El seminario que ahora corresponde es Sociedad Civil y Opinión Pública Voy a invitar a mis panelistas de la mesa A ver, Giovanna Peñaflor de Inmacén, por favor, adelante Sando Macassi de Calanglia Jorge Acevedo de la Pontificia Universidad Católica Vamos a comenzar entonces Sociedad Civil y Opinión Pública Qué importante Cómo se forma la opinión pública en un país como el nuestro Seguramente será tema de debate La participación de las organizaciones Prestigiosas o no Conocidas o anónimas Qué es lo que corresponde Qué es lo que interesa a la hora de que se forme la opinión pública Giovanna Peñaflor Guerra Es comunicadora social de la Universidad de Lima Magíster en Administración de Empresas de Incae Y Universidad de Adorno Urbano Es especialista en investigación social, política y de mercados Tiene más de 25 años de experiencia En el análisis de opinión pública Tanto a nivel rural como urbano Actualmente es la directora gerente de Inmacén Investigadora de Mercado Y es expresidenta de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados Consultora política internacional Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos Y del Centro Interamericano de Gerencia Política También se ha desempeñado como asesora de campañas presidenciales, regionales, municipales y parlamentares ¡Hasta chamba! Sandro Macassi Psicólogo social y magíster en comunicación social por la Pondinicia Universidad Católica del Perú Desde hace más de 20 años tiene trabajando en el campo de la comunicación para el desarrollo Ha llevado cursos de especialización en comunicación preventiva en la Universidad Complutense de Madrid Y en el Instituto para el Análisis y la Resolución de Conflictos ICAR de la George Mason University Se ha especializado en comunicación preventiva en campos como los conflictos socioambientales Temas de salud o abuso de drogas Ha sido consultor de PNUD, OPS, Chemonic, Servicio Holandés de Cooperación Servicio Mundial y diversos organismos de cooperación Ha participado en diversas investigaciones, diagnósticos y estudios sobre conflictos socioambientales Y ha desarrollado capacidades en periodistas de diferentes regiones del país Así como en consultorías en contextos de conflictividad en el Perú, Guatemala y Chile Tiene diversas publicaciones sobre el rol de los medios en la cobertura de conflictos La comunicación gubernamental en situaciones conflictivas Manuales para periodistas y libros sobre la gestión de conflictos socioambientales Jorge Acevedo es comunicador social y educador Magíster en Sociología por la Pondinicia Universidad Católica del Perú Con estudios de doctorado concluidos en la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno Actualmente se desempeña como profesor e investigador del Departamento Académico de Comunicaciones Y coordinador de la Especialidad de Comunicación para el Desarrollo de la PUC Es asimismo miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú Consultor especializado en diseño, gestión y evaluación de programas y proyectos de desarrollo social Con énfasis en comunicación y educación para organismos privados y públicos Este es nuestro panel de primera línea Yo soy Senaida Solís, la moderadora Periodista y comunicadora con maestría de Comunicación Social por la Universidad Católica del Perú Muchísimos años en medios, radio, televisión y también prensa escrita He hecho ocho años de revistas políticas en la revista Caretas Y entonces estamos listos para comenzar La primera ponencia, Balance y Desafíos para la Construcción de la Opinión Pública Empieza Giovanna Peñaflor-Rimacén Imagen de la Sociedad Civil y ONG frente a la Opinión Pública 20 minutos Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación Voy a empezar haciendo una breve referencia a un estudio que se hizo a nivel nacional Con 1500 entrevistas, población urbana y rural Se hizo el fin de mayo de este año para la asociación alemana, la ONG Wealth Hunger Hive Espero de haberlo dicho bien Propuesta NCI al Tau Al Deus, perdón Se hicieron una batería de preguntas que buscaban establecer básicamente Que conocía la ciudadanía Y digo ciudadanía y no la opinión pública Porque creo que un primer aspecto a tener en cuenta es eso Que miden las encuestas Las encuestas cuando no están midiendo un tema de debate en ese momento En realidad miden opiniones individuales Y eso en el caso de las ONGs que forman parte de la sociedad civil Siempre están de alguna manera en el debate Por lo menos por su trabajo, su función En algunos temas o en algunas situaciones específicas Pero ahí hay que tener en cuenta que existen dos niveles de opinión Que no hay que confundir Una es la de los líderes de opinión Que estamos hablando, pueden ser los políticos Donde hay incluso una sensación de competencia con el tema de las ONGs ¿Cierto? Y incluso este tema ha llegado incluso a señalar Que los partidos políticos demanden ser incluidos Conceptualmente en el tema de sociedad civil Y no ser tratados como un sector aparte Cosa que en mi opinión es cierta Pero finalmente termina miéndose como cosas diferentes Por ejemplo las ONGs Agrupaciones sociales y los partidos políticos ¿No? Pero está la opinión de ellos Está la opinión de los medios de comunicación De quienes escriben o opinan a través de los medios de comunicación Y esa es distinta de la ciudadanía en general Lo que hizo esta medición es ver Bueno, ok, en qué está el ciudadano peruano Y encontramos que 52,8% de los peruanos Conocían a las organizaciones no gubernamentales ONGs O decían conocerlas De ese 52,8% El 45,9% dice tener una opinión muy buena o buena de las ONGs Y 33,8% de regular hacia buena Lo que sale un 79,7% de una opinión positiva Esto, digamos, si uno lo traslada al 60% aproximadamente que conoce Estamos hablando de un 42% de la población Que tiene una opinión positiva de las ONGs Eso no es un mal capital para una sociedad Absolutamente traspasada por la desconfianza Por la crítica, ¿no es cierto? Hacia todo lo existente Y además teniendo en cuenta que las ONGs como sector No le han dado un gran peso o una gran importancia Al trabajo del sector en la opinión pública O sea, es decir, el que tiene el tema de derechos humanos Trabaja el tema de derechos humanos Busca hacer incidencia para el tema de derechos humanos El que trabaja para los niños el tema de la infancia Pero como sector no Y es más, cuando presentamos estos resultados Y se debatió en un grupo de ONGs Algunas señalaron y dijeron Bueno, pero es que nosotros tenemos recursos para hacer determinadas cosas Y no para hacer campañas de comunicación Y allí se olvida algo que es muy importante Que cuando uno comunica No solo importa lo que uno dice O el fondo, digamos, del tema Sino quién lo dice O sea, es decir, el emisor de los mensajes De las propuestas De poner en relevancia determinados temas Tiene que tener legitimidad Tiene que ser visto como un emisor legítimo Para poder tener mayores posibilidades de impactar Lo que estamos viendo es que sí hay una base positiva ¿No es cierto? Alguien que crea un NG en principio Va a tener una recepción positiva En un sector importante de la gente Que todavía no llega a ser mayoría Fundamentalmente por el desconocimiento De las ONGs Pero quienes sí los conocen Tienen una recepción positiva Pero podría ser mejor O sea, podría ser mayor Podría reducirse el porcentaje de gente ¿No es cierto? Ese 20% Que no opina O que tiene una opinión negativa O podría pasarse de regular Hacia buena Hay buena o muy buena Lo cual ¿En qué redundaría? Redundaría en mayor apoyo a las propuestas Redundaría probablemente En un mayor financiamiento Redundaría en algo que medimos En el tema de la encuesta Y que era la disposición Por ejemplo A participar como voluntario Y que no son O sea, cifras pequeñas ¿No es cierto? En términos De lo que uno podría pensar O sea, lo que es 27,4% de la gente Se quedó dispuesta A donar parte de sus ingresos A un NG Obviamente Si el tema Lo ameritaba Estaría interesado En participar En actividades de voluntariado En un NG 52%, o sea Y hay un capital Social No utilizado Por las ONGs Y no utilizado En mi opinión Porque de alguna manera Se considera Accesorio El tema De la comunicación Y el trabajo De imagen O de impacto En la opinión Pública General ¿No? En principio Tal vez De repente Incluso Por la propia naturaleza Del trabajo Que realiza En las ONGs Hay una mayor Relación Con los líderes De opinión ¿No es cierto? O con Incluyendo ahí Autoridades Intelectuales Periodistas Pero a veces Eso hace que también Las propias ONGs Tengan una Visión errada De cuáles son Sus temas O problemas Por ejemplo Cuando se preguntó Sobre qué temas En qué temas Trabajan Las ONGs El 30,8% Mencionó Reducción De la pobreza 25,6% Protección De la niñez 24,6% Educación Medio Ambiente Aparecía En cuarto lugar Con 20,6% Lucha contra las drogas 18,7% Derechos humanos 14,1% Prevención y promoción De la salud 11,7% Cuando Les preguntamos En qué creen Que deberían trabajar En primer lugar Se lo siguió manteniendo Reducción De la pobreza Con 36% Porque ese es un tema Que lo viven Las personas Directamente Educación Sube un poco más Y sube a segundo lugar Con 29,2% Lucha contra las drogas Aparece en tercer lugar Con 27% Y el medio ambiente Prácticamente Empata en ese tercer lugar Con 26,9% Este tema Medio ambiental Por ejemplo Es un tema interesante Porque Cuando uno ve O analiza Lo que aparece en medios Con respecto A la participación De las ONGs En este sector Suele ser muy crítico Y sin embargo Hay una fuerte demanda Por participación De las ONGs En ese tema Igual Un tema Que por ejemplo No aparece En la percepción De trabaja Como muy fuerte Pero sí En la que deberían trabajar Es lucha contra la discriminación Lo que hemos estado viendo En los spots Videos previos O sea Hay una sensación De que debería haber Mayor presencia En lucha contra la discriminación Y en derechos humanos Incluso sube también El porcentaje Que debería A 19 O sea Hay cierta coincidencia Pero no total Entre lo que la gente Está demandando Y lo que se percibe Del trabajo De las ONGs Ahora ¿Por qué? Porque también Cuando nosotros vemos Quienes son los drivers De esa imagen Del tema De las De las ONGs Estamos hablando Básicamente De asociaciones Como la Cruz Roja Care Y este Caritas Perdón Y Cero ¿No? O sea Las que tienen Más presencias También mediáticas Y eso es un tema Que habría que pensar Entonces uno dice Es imposible Que organizaciones O entidades Como las ONGs Tengan una entidad Pública Más fuerte Puedan hacer De alguna manera Más visible Su trabajo Puedan hacer Estrategias Para capitalizar Esta coña En mi opinión No es imposible Ni estaría Desligado Del tema De su esencia Principal Si se entiende Que es un elemento Para poder mejorar Su performance Y eso no significa Que cada ONG Tenga que tener Este No es más Su El tema De prensa ¿No es cierto? O promoción No por supuesto Sino significaría Un trabajo Coordinado O sea Entendiendo Que las ONGs Trabajan En distintos sectores Que tienen Incluso A veces Puede ser Posiciones diversas ¿No? O sea Porque así como Hay las que Las organizaciones No fundamentales Digamos Pro De la despenalización Del aborto Hay las que Creen que Debe Mantenerse Penalizado Pero Independientemente De la causa O de la posición Frente a determinados Temas Creo que Si sería Positivo Para un país Donde todavía Este La sociedad Civil Organizada Es minoritaria ¿No? No es la mayoría La mayoría De los peruanos No pertenecen A organizaciones Es necesario Tener Emisores Legítimos O legitimados Debería Pensarse En trabajar Estrategias Para el sector ¿Cierto? O sea Para qué sirven Qué se debe esperar De ellos Este Cómo Se controlan Por ejemplo Porque los pocos Es que De alguna manera Hacen que Es un sector Regulado ¿Cierto? Y que Eso también Puede ser Un elemento Al que no solamente Sea un problema Sino incluso Una ventaja Y un proceso Además De legitimación Frente a la sociedad Pero además Eso es también Otro tema importante En la medida Que el sector Sea más visible Y percibido Como más importante El tema De poder Llegar Al famoso Autocontrol ¿No es cierto? Que los únicos Que lo pueden generar Son los medios De comunicación Y nadie más Este Puedan también Tenerlo El tema De las De las Onges O sea Plantear En qué medida Estos Este Reglamentos Y leyes Que muchas veces Se mueven Políticamente Y no Y no hay nada Realmente De mejorar Su Performance Puedan De alguna manera Ser Tomar en cuenta Su opinión Entonces Yo creo que Ese estudio Fue bien importante Porque de alguna manera Puso en evidencia Que hay Dos Visiones La de los líderes Y la de la población En general Que la de la población En general Es positiva Por efecto Pues de los años Acumulados Porque los temas De imagen No son solamente Conjuntura Entonces cuando vemos 50 años De Calandria De Calandria 36 De otra asociación 30 O sea Son años Acumulados Que de alguna manera Van generando impacto Pero la imagen No solamente Historia No solamente Lo que se hizo Sino lo que se está haciendo Y también Lo que se piensa Hacer O lo que se piensa Intervenir Y entonces Ahí hay Una necesidad De actuar Creo que eso Es un tema Importante Que debería Plantearse Las ONGs No sé si todas Si eso es posible Si las organizaciones O sea La forma como se agrupa Pero que debería ser visto ¿No? O sea Porque ahí habría una forma De optimizar recursos ¿Cierto? Y de Incluso Tal vez A través de este objetivo Propiciar Que se den Mayores elementos Comunes Entre las propias ONGs O sea Tratar algunos Objetivos Que puedan ser Válidos Para una gran mayoría Y a partir de los cuales Pudieran Pudieran Trabajar Creo que es Importantísimo También tener en cuenta Que estos resultados Por ejemplo No están recogiendo Mucho del trabajo Focalizado ¿Cierto? Porque Estamos yendo No hemos ido A personas Que ya han sido Beneficiadas O áreas En las cuales Hay una mayor Concentración De trabajo De ONGs Entonces Por ejemplo Es probable Y decimos Uno de los retos A futuro Es ver Cuál es la percepción En las áreas Donde hay más intervención O en los sectores Donde hay más intervención Y en los sectores Que no hay ¿No? O sea Eso podría darnos También elementos Mayores Para saber Cuánto hay De imagen Y cuánto hay también De cosas Que de repente Se pueden mejorar En la forma En que funcionan Las ONGs Porque Hay veces Que los problemas De imagen Pueden derivarse De situaciones Concretas Que deben ser Atendidas O mejoradas Entonces Creo que Este fue Un buen esfuerzo De las entidades Que financiaron El estudio Para poner Estos temas En debate Y para poder Plantear Fíjense la razón Este De mi presencia También en esta mesa Plantear Que hay tareas Urgentes Por priorizar En el tema De las ONGs Pero mirándolas Y eso Quiero subrayar algo Desde el tema De que no Prestar la atención A la larga Significa Probablemente Tener menos Impacto O sea No es Por un tema De quién es La ONG Más conocida Cuál es la que No es cierto La más popular O no Sino es el tema Finalmente De cómo se logra En una sociedad Además Como la peruana Y vuelvo a repetirlo Donde lo que Se ha instaurado Es la desconfianza La incredulidad Y por lo tanto La apatía Porque muchos creen Que la desconfianza O la constatación Para algunos De los problemas De corrupción O de crisis Moral Que vivimos Llevan a la gente A la indignación Pero a veces Muchas veces La llevan a la apatía Y la llevan a la apatía Porque no encuentran Alternativa Y si claro Si entidades Que buscan El bien común Como quiera Que este Se defina O que buscan Mejorar las condiciones De vida De determinados sectores O que buscan Mejorar a la sociedad En determinados aspectos No se hacen visibles Esa apatía Se hace mayor Y el logro De los objetivos Que finalmente Tienen estas organizaciones Es más difícil Muchas gracias Gracias Giovanna Giovanna nos decía Varios aspectos Que nos hacen Reflexionar En la línea fina De lo que se debe hacer Y lo que no se debe hacer A través de muchísimos talleres Consultorías A lo largo y ancho Del país Una de las cosas Que yo he visto Casi siempre En los talleres Para comunicación No hay un estado Para comunicación Y entonces Pasamos el sombrero Hacemos lo que sea Y sacamos unos Volantitos Duotono máximo Porque no hay Pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo Con eso? Estamos dando Una pobre imagen Somos pobrecitos No podemos Recaudar fondos No tenemos Y cuando yo he preguntado ¿Pero por qué? Me dicen Lo que decía Giovanna Justamente Porque nosotros Hacemos salud No hacemos comunicación Pero hay que tener en cuenta Que estamos en una sociedad Mediatizada Es a través de los medios Como llegamos A los demás Por lo tanto Tenemos la obligación De Por ejemplo Ante las autoridades Dar idea de Solvencia Y capacidad Profesional En lo que hacemos Este Alcalde No nos recibe Claro Porque se da cuenta Que no hemos hecho nada Que no podemos nada Que no movemos nada Pero si es que movemos Sí que nos va a recibir ¿Por qué? Porque tiene Conocimiento De la capacidad De convocatoria Que tenemos El respeto Que nos hemos logrado El prestigio Que hemos ganado En nuestra comunidad Y entonces De eso No se salva nadie Y aún cuando Las ONG Las asociaciones Suele Tener esto Pues un Una Una finalía Como digo Entre lo que se debe Y no se debe Porque hay quien De repente Ya usa Para cuestiones Personales De liderazgo A veces político Se han dado casos Un tema De visibilidad Que es legítima Y que debe hacerse De hecho Luego de Las otras Dos exposiciones Vamos a recibir Sus preguntas A través Y comentarios A través De unos papelitos Que les vamos A pasar Y seguramente Vamos a Enriquecer La conversación Con sus experiencias Vamos ahora Con Perdón Sí No vamos a poder Hablar Sí, claro Solo por medio Del papel Ah, si quiere hablar Deja hablar No hay problema Pero lo evito Que terminen Los otros Dos panelistas Rol de los medios En la visibilidad De los actores sociales En el desarrollo Sandro Macassi Veinte minutos Gracias 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 por su presencia Yo voy a preparar Un PPT A ver Nos iremos Entonces Para ver el PPT Bueno Tratar de Presentar Una visión En general De los medios Y de la agenda Resulta difícil Sobre todo Por la complejidad Reciente De los medios Y la necesidad De mirar Más allá De Lima Ciertamente Y además Porque existe Muy poca investigación Sobre medios Investigación Empírica Hay mucha Discusión Especulación Pero muy poca investigación Con el riesgo De ser especulativo He tratado He hecho un esfuerzo De poder presentar Una Visión Digamos Una Imagen Una fotografía De De los Procesos Que estamos Atravesando Entonces En este Gráfico Nosotros podemos Encontrar La centralidad Que el espacio Mediático Va teniendo En el Proceso Político Que vivimos Si nos preguntamos Por qué estamos En esta crisis Política Permanente En parte En parte Es porque el espacio Mediático Viene siendo El centro De los Procesos ¿No? Este Leyes Como La 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 105 La ley Produce Para los Límites De la Pesca Una Ley Interesante Que buscaba Mejorar La Nutrición De la población Fue Vapuleada A nivel Mediático Y Se hizo Retrocer Muchas De las Apuestas En las Que Estamos Leyes Como El lote 192 Que salen Sin Participación Popular Sin Consulta Terminan Siendo Revertidas Al igual Que la Ley Pulpín O Conflictos Como El tía María Y Conga Que A pesar De Toda La Prensa Negativa Hacia Las Demandas Y Necesidades De la Población Las Encuestas Terminan Mostrando Un Mayor Apoyo Hacia Las Demandas De Estas Poblaciones Estamos Frente A un Proceso Complejo Que Como Ustedes Ven En Este Cuadro Influye En Las Políticas Públicas De Nueva Leyes Transforma Voluntades Influye Sobre Todo En Los Consensos Si Una Ley No Tiene Un Consenso Si Un Proceso Social No Tiene Un Consenso Si Una Agenda De La Sociedad Civil No Tiene Un Consenso En Opinión Pública No Se Sostiene Viene Siete Gobierno Y Borramos Cuenta Y Todo Todo Este Proceso Tiene Un Impacto En La Guardadidad En Sus Diferentes Direcciones Estamos Hablando Por lo Tanto Que El Espacio Mediático Es Un Espacio Clave Y Estratégico Para Poder Generar Cambios De Mediano Plazo Y También Para La Sostenibilidad En Las Agendas Desde La Sociedad Civil Con El Rismo De Ser Reduccionista Mi Impresión Es Especulativa Es Que Estamos Frente A Dos Procesos Que Están En Confrontación De Un Lado Tenemos Un Predominio De Una Opinión O De Los Opinólogos Economistas Que Miran Y Tratan De Interpretar Los Fenómenos Y Los Problemas Sociales Y La Agenda Social Desde Un Punto De Vista Económico ¿No? Básicamente Articulados Al Actual Modelo neoliberal Con sus Fallas Sus Errores Y Sus Haciedos Y Tenemos Además Un Proceso De Concentración De Medios Que Nos Pocamos El El Tema Concentración No Lo Voy A Profundizar Porque Aquí Tenemos A Jorge Que Es Un Experto En Este Tema Concentración De Medios Así Que Se Lo Dejo A El Otro Aspecto Es Que Los Medios Cada Vez Están Centriándose En Esta Necesidad De Reforzar El Sistema De Mantener Coherente Su Funcionamiento Y Evitar Que Se Amel Ya Este El Modelo Cada Vez Se Está Dejando A La Sombra Una Serie De Temas Que El Mismo Modelo Está Produciendo Temas Críticos Griezas En Funcionamiento Económico Grupos Excluidos Agendas Excluidas Y También Ciertamente En Un Mundo Más Global Más Intercomunicado Estamos Teniendo Actores Excluidos Esto Tiene Como Contrapezo Que No Somos La Misma Sociedad Civil De Antes Somos Sociedad Que Tal vez Ya No Está Solo Enmarcada En Las ONGs Sino Que Se Desarrolla Un Conjunto De Vocerías De Diferentes Temas De Diferentes Identidades ¿No? Identidades LGTB Identidades Afrobes Indígenas Indígenas En fin La lista Es enorme Y me imagino Que En estos días Se ha ido Discutiendo Mucho Sus Puntos De Listas Sus Cosmovisiones ¿No? Y como Estas Cosmovisiones Entran En Confrontation Con El Modelo Actual Que Se Está Desapoyando Entonces Tenemos Un Proceso De Restricción Del Espacio Mediático Básicamente En Los Medios Tradicionales ¿No? Prensa Radio Y Televisión Sin embargo Al Al mismo Tiempo Hay otro Proceso Paralelo Cada vez Más Hay Desarrollos De la Sociedad Civil Y Grupos Organizados Y no Organizados En torno A las Redes Sociales ¿No? Formando En algunos Casos Comunidades Sermenéuticas De Sentidos Diría Cantlini Y en otros Casos Formando Trivalidades Usando Otro Término De Nuevo Autor Europeo Es decir Este conjunto De Comunicaciones De Sentidos Que se Comparten Y Se Construyen Pero Que Muchas Veces No Cresciende La Lista De Amigos De Facebook ¿No? 100 200 500 En algún Caso Pero No Llegan A Generar Una Centralidad De Información Es decir No Llega A Convocar La Opinión Pública Y Lograr Eso Que Finalmente La Opinión Pública Es Lo Que Según Muchos Teóricos Plantean Lograr Entrar A Las Conversaciones De Las Personas Lograr Que Lana Alcasa Comparta Eso Con 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 Marido Los Temas De La Agenda Social Que Esto Se Discuta En Los Parques Que Se Discuten Los Micros Frente A Los Kioscos De Periódicos Esa Conversación No Llega A Ser Impactada Por Estos Esfuerzos Que Las Nuevas Tecnologías Están Desarrollando Y Que Algunas ONGs También Están Desarrollando Como decía Al mismo Tiempo Hay Más Dos Serías Y No Solo Desde La Sociedad Civil Organizada Sino Más Gente Expresa Sus Opiniones Expresa Sus Problemáticas Sus Agendas Sus Problemas Con Servicios Públicos Este No es Casualidad Que Las Llamadas Telefónicas A Las Emisoras Muchas Meses Vengan No Solo Del Interior De Las Regiones Sino Incluso Hasta Del Estranjero Hay Una Necesidad Expresiva Que Quiere Decir Yo Soy Ciudadano Yo Quiero Ser Escuchado Yo Quiero Que Mi Voz Y Mi Problema Sea Atendido Y Por Último También He Identificado El Tema Del Desarrollo Social No El Económico El Económico Está Super Posicionado Como Hemos Visto Sino El Desarrollo Social Y Todo El Conjunto De Agenda Que Esto Genera No Este Está Debidamente Representado Y Ese Mismo Problema Desde Mi Punto De Vista No Es Solo De La Sociedad Civil Sino También Es Del Estado También Una Preocupación Por Poner Los Temas De Su Proceso De Proceso Desarrollo Que El Estado Genera No Estamos Hablando De La Política De Nadie De Peleas De 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 Peleas Intestinas Entre Los Miembros De Los Partidos Y Al Interior De Los Partidos No Estamos Hablando De Ese Nivel Estamos Hablando De Ese Conjunto De Cambios Y Políticas Públicas Que Vienen Implementándose Mal Más O Menos Y Vienen En Algunos Casos Desde Los Ministerios A Nivel Nacional Y Entonces Le Resulta Muy Difícil Al Estado Y No Solo A Este Gobierno Sino A Los Siguientes Gobiernos Por Eso Yo Que Es Un Problema De Estado Colocar Los Temas De Agenda De Desarrollo Este Es Un Problema Central Eso Nos Lleva A Pensar Que Es Un Proceso De Expansión Estamos En Este Momento De Confrontación Entre Dos Procesos Un Proceso De Conscripción Del Los Medios Tradicionales Masivos Y Un Proceso De Expansión Que Viene A A Vez Del Uso De Sobre Todo De Medios Tecnológicos De Redes Sociales Y Estos Nuevos Actores Estos Nuevas Problemáticas Estos Nuevos Temas De La Agenda Social Que Muchos Son Producto De Los Procesos Sociales Nuevos Pero También De Este Desajuste Entre El Modelo Económico Y Las Dinámicas Sociales Obviamente Es Un Es Es Un Reduccionista Que Les Estoy Mostrando Pero En Medio En La Línea Roja Ustedes Podrán Identificar Muchos Esfuerzos Hay Esfuerzos Por Ejemplo Como Los De IDL Reporteros Esfuerzos Como Este Grupo Con Bota O Como El Búho En Arequipa Que Buscan Recoger Estas Agendas Recoger Esta Visión De Los Actores Y Colocarlos En Los Medios Y De 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 Una Manera Han Tenido Éxito En Algunas Ocasiones En Algunos Casos Han Logrado Poner Temas Con Mucho Esforzo Pero Siempre El Tema De La Sostenibilidad Es Es Fantasma Que Acecha Estos Esforzos Eso Del Lado De La Sociedad Y Del Lado De Los Medios Tradicionales Hay Estos Formatos Participativos Que A nivel Latinoamericano Le han Llamado Radio Ciudadanos Copiándose Del Viejo Término Que Usábamos En Los Años 80 Pero Que De Alguna Manera Abre El Micrófono A La Población Que Plantean Sus Demanas Sus Preocupaciones De Manera Desordenada Caótica Y A veces Espectacularizada Buscando Que Se Polarice Más La Discusión Pero De Alguna Manera Satisface Estas Necesidades Expresivas Entonces Hay Algunos Procesos Bisagra Entre Ambos Que Están Siendo Emergentes Y Que Sería Interesante Seguirles La Pista O Apostar A Desarrollarlos Y Apoyarlos Finalmente También Me pidieron Una Puedo Un poco Difícil Que Es Hacer Como Una Propuesta Una Agenda Y Bueno Voy A Hacer Un Listado Pensaba Presentarles Un Ejemplo De En El Caso De La Conflictividad Cómo Se Refleja Esta Reconderancia De La De Del Actor De Estado Sobre Los Actores De La Población No Me Va a Tiempo Lo Que Se Resumía En Este Cuadro Es Un Estudio Y En Este Otro Cuadro Presentaba Cómo Si Bien La Sociedad Los Libres De La Sociedad Civil Aparecen Los Conflictos Aparecen Sobre Todo En Una Dimensión Negativa En Este Lab De Acá Aparecen Pero Aparecen Calificados Negativamente Y Los Conflictos De Alguna Manera Son El Mejor Momento Para Discutir Visiones De Desarrollo Visiones Territoriales Del Ambiente De Los Derechos Colectivos Frente A Las Necesidades De Generar Recursos Para Los Programas Sociales O Para El Desarrollo Económico Del País Que No Es Poca Cosa Pero Este Momento Importante Crucial Que Permite El Debate La Discusión La Deliberación Y La Generación De Consensos Desde Los Medios Se Genera Polarización Y Confrontación El Tema De La Cobertura De Conflictos Para Mí Ejemplifica Un Poco De Lo Que He Venido Planteando Y Ya Yendo Al Estado De Deseos San Luch Luis Tenemos Varios Creo Que Hay Una Necesidad De Fortalecer Los Medios Públicos Esta Necesidad Lo Tuvieron Claro Países Vecinos Como Bolivia Ecuador Argentina Venezuela Uno Lo Hicieron Muy Mal Como Venezuela Otro Lo Hicieron Más O Menos Como Bolivia Y Otro Hicieron Con Muchas Dificultades Y Muchos Errores Como Ecuador Tal Jorge Pueda Darnos Más Precision A Este Respecto Pero Este El Gobierno Y El General El Estado El Gobierno Que Venga Va A Enfrentarse A La Misma Situación Y Si No Tiene Medios Públicos Fuertes Es Difícil Poner Una Agenda Y Y No Solo Es Una Agenda Política De Defenderse Es Una Agenda Social Para Que Sus Actividades Puedan Tener Un Mínimo Impacto Y Con Dos años El Otro Elemento Es Pensar Un Poco Por Fuere Los Medios Los Ministerios Tienen Muchas Dificultades Para Relacionarse Desde La Comunicación Con Los Ciudadanos Hay Ministerios Cuando Hecho Evaluaciones Que Incluso No Se Pueden No Pueden Tener Facebook No Pueden Tener Twitter O sea Estas Herramientas Que Son Interesantes Que Pueden Ser Muy Útiles Para Establecer Relaciones Con Los Ciudadanos Están Prohibidas En Algunos Ministerios Entonces Allá Hay Que Repensar El Relacionamiento Con El Ciudadanos Con Los Grupos De Ciudadanos Y No Solo Ser Una Mesa De Parte De Quejas O De Inversionistas Como Muchas Veces Se Concibe El Estado Otro Tema Central Es A Raíz Precisamente Del Apagón Tecnológico Que Haber El Cambio A Lo Digital Es Fortalecer Todo El Proceso De Producción Descentralizada Y De Incorporar En El Espacio Mediático Nuevos Actores De De hecho Tal Como Están Funcionando Las Cosas Tiende De Nuevo A Generar Mayor Concentración Y Este Es Un Tema Que La Sociedad Civil Ha Levantado Muy Poco Este Proceso De Cambio A Lo Digital Va A Generar Una Reconfiguración Del Espacio Pero Este Espacio Debiera Ser Plural De Ser Más Descentralizado Y Debiera Generar Estos Procesos Comunicativos Macro Regional Que No Vemos Por Más que Ha habido Intentos Pequeños Este La Región Están Mirando A Lima Y Están Mirándose El Ombligo Pero No Están Mirando Los Procesos Regionales Y Están Teciendo Comunicativas Procesos Entre El Tema Ver Los Conglomerados Se Lo Dejo A Jorge Como Poder Creo que Tiene Propuestas Muy Interesantes Pero También Tenemos Que Generar Contrapesos Al Proceso Público Mediático Es decir Hay Mecanismos Y Los Mecanismos Logran Visibilidad Logran Que Hay Observación Que El Ojo Público Esté Sobre La Actuación Mediática Y Es Algo Que Se Ha Debilitado Bastante Con La Baja De La Cooperación Por Ejemplo Los Defensores O El Elector Es Algo Que En Países Como Colombia Se Ha Hecho Una Práctica Común Las Consultas Ciudadanas Con Lectores Diferentes Mecanismos Que Le Pueda Expandir La Visión De Los Medios Que Los Medios En Verdad Funcionen Como Visagras Entre Lo Político Y Lo Ciudadano Me Quedan Dos Puntos Ya Para Finalizarse En realidad Un Tema Clave Es La Redefinición De Los Topes Publicitarios En Las Campañas Políticas Ahora Que Se Está Hablando De Reforma Electoral Este Tema Debería Ser Un Tema Important Es Estos Topes Existen En Estados Unidos Y Tienen Muchos Controles A Las Donaciones Eso Se Está Abodando Pero No Se Está Abodando Tema Y Finalmente No Es Suficiente Pedirle A Los Medios Que Colaboren Con La Teletón Creo Que Hay Que Hacer Algo Más Se Ocurría Por Ejemplo En Una Madrugada Se Ocurría ¿Por qué No Se Puede Crear Un Fondo Para El Anisaje Para La Publicidad De Los Temas Sociales Que El Estado Necesita Posicionar El Tema Las SIDAS Las Infecciones Diométricas Agudas Lavadas Hay Mil Temas Que Se Trabajan Desde Estado Y Que La Población Necesita Incrementar Sus Conocimientos Sus Prácticas Y Actitudes Y Que El Estado Se Ve Imposibilitado De Financiar Y También Una SONG Entonces Si Incrementamos El Impuesto Que Pagan O El Derecho Que Pagan Las Empresas Radioeléctricas Por El Uso Del Espacio Radioeléctrico Y Creamos Un Fondo Con Ese Fondo Se Puede Financiar Estos Avisajes Con Un Comité Independiente Con Miembros De Universidades Y De Colegios Profesionales Para Evitar Que Se Politice Este Bueno Este Es Una Lista Corta Muchísimos Más Este Problema De La Ampliación Del Espacio Mediático La Democratización Del Espacio Mediático Amerita Más Reflexión Amerita Más Investigación Esto es lo que Les puedo Compartir Esta Mañana Y Gracias 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 Sando Tienes razón Tu lista Pueden tener Muchos Puntos Adicionales Yo me voy A permitir Poner uno La Sociedad Civil Tiene Que Seguir Esforzándose Por Entender La Lógica De Los Medios Sandra nos hablaba de la centralidad de los medios inevitable y por mucho tiempo va a seguir siendo así pero los medios son negocios y entonces son llevados como negocios para bien o para mal, nos guste o no nos guste son negocios y hacen sus cifras en azul gracias a lo que les parece importante e interesante por lo tanto la sociedad civil tiene que saber qué le resulta interesante a los medios con sus temas haciéndolos interesantes, dándoles noticias para que sea posible que los saquen por otro lado también es verdad que todo pasa por los medios la política pasa por los medios, toda la vida pública pasa por los medios la vida privada cuando tiene interés periodístico vale decir cuando hay un escándalo también pasa por los medios por lo tanto es importantísimo entender a los medios en definitiva vamos con la última exposición de Jorge Acevedo desafíos de la sociedad civil en la construcción de opinión pública y los escándalos que le han hecho adelante, 20 minutos bueno agradecer a Calandria especialmente a Marisol, Rosa María que la veo por ahí por la invitación, todas mis colegas, compañeras, compañeros de Calandria aunque hay una abrumadora mayoría femenina como es tradicional en Calandria y además agradecerles a ustedes por estar en esta mañana en la que voy a compartir un poco poniéndome a tono con mi buen amigo y colega Sandro en realidad más reflexiones y preguntas porque el desafío que nos ha planteado Marisol es un desafío complejo cómo redefinir el entendimiento, la interpretación desde la sociedad civil desde la esfera pública, la opinión pública y cómo actuar sobre ella que es un poco lo que Marisol proponía para esta mesa y particularmente es el encargo que me dio yo diría digamos que pensando especialmente en las ONGs que son una parte probablemente muy pequeña de la sociedad civil yo diría que hay que hacer un gran esfuerzo permanente por entender los cambios y la dinámica de la conflictividad y los movimientos sociales para tratar de recolocarse en esa dinámica de conflictividad y de movimentismo que podría estar emergiendo en los últimos años fortalecido esto por las tecnologías el uso de las tecnologías y los sentidos y las propuestas de cambio la acción más tradicional de este sector de la sociedad civil y las ONGs no es que haya como pueden ver en las imágenes un inmovilismo en la sociedad la sociedad se mueve y se mueve a partir de los conflictos de los conflictos que surgen porque hay ciertas relaciones asimétricas de poder que vulneran o restringen la libertad los derechos y las aspiraciones de diversos grupos sociales de individuos y grupos sociales y que no necesariamente estos conflictos y estos movimientos se institucionalizan y dan origen a nuevos arreglos de política pública a cambios en la legislación o nuevas leyes y a una intervención estatal pública que atienda digamos esas demandas esa conflictividad pero la conflictividad existe y se manifiesta permanentemente en diversos espacios o esferas de la sociedad civil de la política en los medios y más allá y más allá de los medios algunas imágenes simplemente para para decir que hay una dinámica de conflictividad y de expresión de esa conflictividad que tal vez no estamos leyendo y no nos estamos conectando adecuadamente con lo que ya está en la sociedad hay al menos dos ámbitos de acción de la sociedad de los movimientos y también de las organizaciones más burocráticas ya institucionalizadas ¿no? un campo difícil complejo en algunos temas mucho más que en otros es el cambio en las políticas públicas ¿no? es lo que tiene que ver con lograr colocar temas en la agenda en la agenda política en hacer cabildeo en tratar de convencer de persuadir de presionar y generar decisiones marcos institucionales digamos que atiendan una determinada problemática o que posibiliten el ejercicio de derechos libertades o un campo más abierto más equitativo de oportunidades es un cambio o es un campo de acción muy complejo ¿no? porque hay poderes fácticos económicos mediáticos que tienen pues mucho mayor llegada y mucho mayor influencia en el Estado ¿no? en los políticos en las autoridades en las esferas de discusión pero el otro terreno no desconectado con el primero es el terreno de largo aliento de mayor largo aliento incluso que el cambio en las políticas que es el terreno de los valores las prácticas el sentido común en la sociedad y creo que no tendríamos que desconectarnos de ese ámbito ¿no? si ya como se ha sugerido seguramente en estos días de reflexión es muy difícil ¿no? lograr incidir en las políticas públicas en algunos temas más que en otros algunos temas son más consensuales o los políticos están más abiertos digamos a acogernos ¿no? pienso por ejemplo en todo lo que tiene que ver con derechos y bienestar de los niños y las niñas los y las adolescentes digamos difícilmente alguien al menos de manera pública se opondría a eso ¿no? hay otros hay otros cambios que son mucho más complejos ¿no? lo que acaba de decir Sandro la concentración ¿no? es decir aparte y lo decía Zenaida ¿no? a los políticos para nada en general conviene hablar de la concentración hay una autocensura notable ¿no? en este tema ¿no? así como en el modelo de desarrollo económico neoliberal o de crecimiento económico neoliberal o en reescribir las reglas que tienen que ver con las inversiones en campos de recursos naturales por ejemplo es muy difícil remover esos cimientos ¿no? pero es mucho más difícil y de mayor largo aliento el ámbito del sentido común que me parece que es un terreno interesante complejo desafiante que nuestras organizaciones no deberíamos perder ¿no? y que más bien habría que tratar de identificar cómo este terreno se mueve cómo hay oportunidades que surgen de la conflictividad social de los nuevos movimientos sociales llamados post-materialistas porque ya no se desprenden de un conflicto de clase ¿no? sino más bien de valores de prácticas de formas de ver el mundo de formas de relacionamiento como los que he mostrado en parte en estas imágenes ¿no? o he tratado de mostrar que digamos son una especie de germen de cambio ¿no? el cambio social no lo hacen las ONGs digamos ¿no? lo hace el conflicto la dinámica de transformación la lucha por organizar el mundo organizar la sociedad o tratar de organizarla de otra manera y pienso que allá hay un germen digamos que tendríamos que ver con mayor claridad conectarnos aprovecharlo en el mejor sentido y potenciarlo incluso ¿no? yo voy a pasar esta parte que no la verdad no y centrarme un poquito en esta que es un poco la complejidad de la esfera pública hoy en día ¿no? y que es en gran parte el terreno de la acción de la sociedad civil ¿no? de las organizaciones como Calandria como Alternativa o como no sé la Coordinadora de Derechos Humanos en VINC todas las organizaciones que están tratando de promover cambios obviamente con ciertas limitaciones o muchas limitaciones como yo he titulado en esta presentación en una especie de maratón de campo traviesa ¿no? es una carrera de largo aliento y con muchos obstáculos por vencer ¿no? la esfera pública se ha ido transformando ¿no? y además la comprensión de la esfera pública se ha ido transformando también a partir de una aproximación brillante pero limitada y sujeta a críticas de Habermas en este libro conocido por muchos de ustedes seguramente historia crítica de la opinión pública que tiene la virtud de haber suscitado un debate posterior rico y críticas e interpelaciones por supuesto ¿no? la esfera pública es ese espacio digamos de construcción de discurso de significado de confrontación de consenso complejo compuesto por diversas arenas diversos circuitos o canales de comunicación de sociabilidad en el que se abordan asuntos de interés público un poco para separar también lo que puede ser más un interés privado o muy particular que no necesariamente afecta o puede afectar a diversos colectivos y grupos sociales ¿no? y estos espacios de sociabilidad de intercambio discursivo de conflicto y consenso tienen que ver como lo han dicho aquí mis colegas con los medios de comunicación hoy en día ¿no? tienen que ver con la plaza con el mercado con la universidad con las redes sociales hoy en día ampliadas digamos con el internet el facebook en fin una serie de circuitos de sociabilidad nuevos ¿no? pero tienen que ver también con ciertas garantías una especie de infraestructura ¿no? de la esfera pública que la dan los derechos las libertades civiles las garantías constitucionales la posibilidad de asociarse ¿no? de articularse y de promover cambios o iniciativas de cambio en un terreno más o menos democrático es un espacio efectivamente con predominio como lo ha dicho Sandro de actores privados que tienen mucha capacidad de producción voy a decir una palabra horrible diseminación discursiva ¿no? diseminación de significado entran también otros grupos de poder no solo mediáticos sino los que están o por cuestiones meramente comerciales o contractuales o por alianzas de clase voy a usar un término ya un poco usado hoy en día ¿no? por una alianza e identificación de clase digamos hay una especie de coalición o coaliciones deliberadas o no pero que más o menos sincronizan discurso ¿no? sincronizan discurso y hay temas que para estos sectores no son negociables la concentración de medios el modelo neoliberal el discurso en contra de la consulta previa o lo que ellos llaman la tramitología o el discurso que impulsa por ejemplo esto que se ha denominado la flexibilización laboral para permitir la inversión y el crecimiento es decir hay una gran capacidad discursiva que se puede hacer sentido común por muy mecanicista que esto suena ¿no? pero eso está confrontado está confrontado por otras otras fuerzas tal vez no tan sincronizadas no tan sostenibles que no tienen esa capacidad discursiva y que emergen en parte de la política en muy pequeña parte de la política institucionalizada hoy en día pero que emergen de la sociedad civil ¿no? y que se manifiestan en los sondeos algunas veces cuando se abre la posibilidad de preguntar por temas distintos ¿no? es bien interesante porque lo que ha presentado Giovanna es un sondeo que lo hacen otros actores pero la mayoría de sondeos de comunicación en el Perú de opinión pública los hacen en los medios los contratan los medios y eso es terrible porque hay toda una posibilidad grande de plantear ciertos temas y ciertas preguntas para que la gente se pronuncie sobre un menú ya establecido ¿no? sobre las agendas de Narin por ejemplo que parece ser un asunto de preocupación permanente ¿no? o sobre Venezuela ¿no? ¿cierto? el trúdito sobre Venezuela es impresionante ¿no? a cualquier candidato Venezuela es una democracia es una dictadura digamos y eso también se traslada al ámbito de la opinión pública ¿no? yo diría que es un espacio competitivo muy competitivo desigual asimétrico pero no completamente cerrado y es como no desigual asimétrico y especialmente competitivo entre la propia sociedad civil también ¿no? porque como os he dicho aquí así como hay grupos y hay una corriente que pone énfasis en los derechos de las personas y colectivos LGTBI también está el asunto de las parejas reales ¿no? por ejemplo que también compite y confronta permanentemente en este mundo de la esfera pública y la construcción y confrontación de discursos ¿no? entonces me parece que hay que hacer un gran esfuerzo permanente por leer cómo la sociedad cambia cómo emergen nuevos conflictos llamados post-materiales ¿no? o post-materialistas que no se desprenden de la desigualdad de clase y que también se conectan porque en parte provenimos de esos conflictos quienes hemos trabajado o todavía colaboramos o hacemos alianzas con las ONGs con los que se conectan también nuestras instituciones ¿no? digamos los movimientos sociales se pueden institucionalizar por la vida de los partidos en el caso de los partidos verde-alemán o belga o el partido verde o la alianza de partidos verdes en Europa por ejemplo pero se institucionalizan también a través de las ONGs ¿no? formando digamos cuerpos burocráticos técnicos que se han especializado en promover procesos de incidencia a través del cabildeo de una acción más profesional los movimientos sociales son más principistas van al todo o nada los partidos y las ONGs como ya entran en parte en la política negocian ¿no? más y su acción está permeada digamos por el arte de lo posible ¿no? y por un análisis mucho más realista y pragmático de aquello que se puede lograr y aquello que no pero lo que no debería pasar es que nos desconectemos de los movimientos sociales pienso yo ¿no? sino más bien que trabajemos en una articulación importante porque de ahí venimos ¿no? en parte o estamos ahí digamos pero además porque hay un germen de cambio en los movimientos sociales que con una buena sintonía y conexión podría incluso potenciar de manera importante lo que nosotros trabajamos ¿no? entonces yo diría digamos para puntualizar algunas ideas finales la escucha y la sintonía con estas preocupaciones y expectativas ciudadanas ¿no? me parece clave importante acompañar y promover la construcción de identidades colectivas el movimiento social se caracteriza porque el malestar individual se entrelaza con los malestares y la iluminación de otros ¿no? y se generan identidades colectivas ¿estamos o no estamos en esa dinámica? o estamos lejos digamos de esa dinámica yo creo que eso es claro también reconocer la complejidad de las nuevas formas de sociabilidad y construcción de discurso de lo tradicional las redes familiares sociales la universidad las organizaciones sindicales en fin los medios de comunicación internet y redes digitales entre otros ¿qué participan en ellas? ¿cuáles son los grupos públicos ¿no? que se han construido en esa sociedad civil de oposición de confrontación y de búsqueda de cambio yo diría que internet es un ámbito interesante pero hay problemas en internet digamos por ejemplo ¿no? las barreras de ingreso que yo aquí conectado con un teléfono o con otro dispositivo puedo producir discurso puedo producir significado ¿no? artículos fotos videos que se yo y también diversos grupos sociales pero la la dificultad para sostener ese discurso ese es el principal problema que no la tienen los grupos mediáticos porque ya tienen un elenco estable muy rentable en la televisión en la radio en la prensa en otros ámbitos lo más costoso en las comunicaciones es la producción de contenido la elaboración de contenido lo que menos cuesta ya en el mundo de la tecnología digital es la distribución por lo tanto estamos compitiendo digamos no sé quién es el mejor corredor de maratón pero es como pues ahí Paul digamos vamos a suponer que sea un gran maratonista y Jorge Acevedo compitiendo en una carrera de largo aliento ¿no? en un punto de comparación es decir puedo yo yo soy Jorge ¿no? puedo puedo ponerme en el partidor y puedo empezar a correr ¿no? digamos estoy haciendo una analogía la barrera para entrar en Internet entre comillas no existe pero sí existe lo rural ¿no? lo urbano el acceso el conocimiento la información hay barreras de todas maneras pero yo me puedo poner en el partidor con ese maratonista entrenado y ¿no? y con mucha experiencia y recorrido entonces podemos no hay barrera yo también me puedo poner ahí hago la demanda que voy a empezar y empiezo a correr pero el que va a llegar primero y me va a ganar por boleada va a ser este maratonista ¿no? entonces yo diría que Internet es eso hoy en día con relación a los grupos que concentran el poder ¿no? por supuesto puede haber en Internet esta sincronización coordinación pero de ningún modo es Internet es lo que causa los movimientos sociales ¿no? los movimientos sociales se originan por la conflictividad y que Internet es un espacio que permite comunicar aportar a la construcción de identidad colectiva coordinar pero tampoco es que Internet sea el motor del cambio social ¿no? el reconocimiento de oportunidades políticas y sociales me parece clave también ¿no? es decir si hubo una marcha contra la televisión basura digamos hace poco bueno ¿cómo hemos estado quienes trabajamos por estos temas? si nos volvemos puristas decimos no porque ahí van los que se oponen a la escalata solamente y a la violencia sí pero hay otros grupos y hay otros discursos que también se entrelazan ¿nos hemos conectado o no? ¿no? me pregunto y luego reconocer y aprovechar la capacidad de construcción discursiva que tiene la ciudadanía eso para ampliar una campaña maravillosa ¿no? los memes este ya ¿no? los memes que de los cuales yo soy víctima también no importa en buena hora pero digamos uno puede diseñar y pensar campañas con la gente sabiendo que puede desencadenar la adhesión y no solo la adhesión que son otras formas de acción colectiva de movilización social ¿no? sino la creatividad y la ampliación de eso que yo desencadeno o propongo en el mundo de la vida ¿no? muchas gracias vamos a empezar a dar respuesta a las muchísimas preguntas y opiniones que han llegado los organizadores me han dicho que para ordenarnos es bueno que lo hagamos a través de las notas escritas yo sé que a algunos les gusta más hablar pero es verdad también que algunas personas toman el micrófono y no la sueltan y con eso hay menos posibilidades de intercambiar cientos de vistas que en este caso son muy importantes lo que yo sí les voy a pedir a los panelistas es respuestas bien concretas máximo dos minutos ya cuando haya necesidad de tal porque de verdad que tenemos muchísimas preguntas hay algunas que han venido con nombre propio inclusive algunas sabrosas para mí porque dije que los medios son negocios y me reafirmo y ya lo explicaré por qué pero vamos con las que tienen a la mano cortita cortita la respuesta y después tengo bastantes acá que no han puesto para qué entonces cualquiera de nosotros recubrimos empieza Giovanna Peña Flor bueno me preguntan por la forma como se hace el trabajo de las encuestas y por qué no se toma en cuenta la comunidad campesina y primero quiero señalar que los datos que presentamos implican población urbana y rural y no rural la de cerquita de la zona urbana sino se ha hecho una muestra que represente la zona rural con el peso que tiene no da para identificar comunidades campesinas determinadas o determinadas por el tamaño de la masa ahora en realidad como lo dije eso requiere un estudio específico porque es más incluso esta aproximación ha sido dentro de lo que nosotros llamamos un estudio multicliente lo que implica una batería de preguntas y no un estudio en profundidad ¿cuál suele ser el problema? costos ¿no es cierto? o sea pero antes que el problema costos viene el problema que son objetivos ¿no? o sea es decir alguien dice primero tengo que saber qué quiero hacer y luego buscaré la forma de financiarlo y aquí hay creo yo una vuelvo a señalar o sea creo que las OLG no valoran necesariamente lo que es la construcción de opinión pública favorable al sector y a sus causas voy a poner un ejemplo que estábamos conversando antes hoy que tiene que ver con un trabajo que hacía Acción por los Niños que era Opinando en Grande ¿no es cierto? que era un tema de hacer encuestas en niños menores de 11 años para saber qué pensar tienen ustedes esa posibilidad o tienen ustedes el spot que ahora saca Ubicef ¿no es cierto? con Gastón Acurio diciendo que la generación que va a decidir que la tomen en cuenta son dos acercamientos distintos no necesariamente alternativos perdón no necesariamente antagónicos podrían ser complementarios pero que tienen efectos distintos en un lado pones la encuesta puede servir tranquilamente para hacer lo que estaban señalando anteriormente para poner en evidencia temas pero eso significa que exista alguien que quiera poner ¿no es cierto? ese tema o en preguntas o en estudios y a partir de allí generar el tema del debate las encuestas tienen para mí una función en ese tema ¿no? ponen números a las cosas y al poner en números o a poner en relevancia determinados temas generan discusión sobre eso y claro tiene mucho que ver eso o sea qué temas se ponen en relevancia o no con el objetivo para el cual fueron contratadas y en ese caso no estoy hablando de sesgos perdón no estoy hablando de manipular cifras para un fin sino estoy hablando o sea un medio de comunicación que contrata a una encuestadora para hacer su medición de opinión pública CAMES lo que hacen es se juntan con encuestadores y qué temas son los más sabrosos como decías en la idea ¿no? los que generan mayor polémica yo nunca me voy a olvidar que Augusto de Rodríguez alguna vez señaló cuando él era director de Perú 21 que él ponía todas las días una caráctura sobre el gobierno de Toledo porque ese día vendía ¿no es cierto? o sea no importa si estaba bien regular o más que tenía que haber algo enfocado digamos críticamente si no no vendía el periódico ese día entonces en ese sentido si alguien va a hacer un tema de una encuesta usted cree que es verdad o sea cree que es inocente o culpable o sea vamos tal persona creen que robó o no robó como si el tema fuera o sea repitiendo salvando la distancia de los protagonistas ¿no es cierto? la historia de Cristo y Barrabá votemos ¿a quién asesinamos? ¿a quién rogamos? ¿a quién sentenciamos? ¿a quién eso? como si el tema fuera de mayorías o minorías y no un tema de procesos ¿no es cierto? y en ese sentido por ejemplo hablando del tema ecuatoriano yo sí creo que este tema del hinchamiento mediático es un tema que valdría la pena analizar para la realidad peruana también y no hablo de políticos necesariamente está el esposo de la cantante esta que se terminó fugado preso para que después comprobar que la pobre murió de un problema natural bueno entonces ¿cómo hacemos el trabajo? supongo que se refiere ¿cómo seleccionamos nosotros temas? generalmente los temas si queremos medir opinión pública son sobre los que se está generando el debate si se quiere incidir en la opinión pública eso es buscar temáticas y poner ángulos distintos la parte metodológica cualquier manual de estadística les voy a explicar cómo se hace el tema de una encuesta lo que no explica mucho es cómo interpretarlas y eso es un problema o sea yo creo que allí habría también mucho trabajo que hacer a la vez de cómo se consumen los medios de comunicación gracias ahora pasamos al saludo me han planteado tres preguntas difíciles ¿cómo desconcentrar? vamos a ver en una inmensión en una salida ¿cómo promover medios públicos? ¿y cómo hacer que la sociedad civil tenga más para que usar una gente? respecto al primer punto creo que hay que tener una visión estratégica es decir difícilmente con el sistema actual vamos a generar un proceso de cambio se ha intentado muchas veces Toledo lo tenía en la mano en su momento y dejó de pasar la oportunidad y yo creo que Toledo es uno de los grandes culpables de que no tengamos una configuración diferente cuando pudo revertir las licencias cuando fueron vendidos los medios a Józmón y Montesinos lo hubieran colgado lo hubieran colgado lo hubieran linchado lo hubieran entiendo de la fe en contra que no lo dejaba sacar la licita así es a ver entonces creo que el enfoque estratégico es mirar dos cosas el proceso de digitalización que puede abrir una serie de canales para radios locales y regionales y tener esta visión macro regional porque hay esta obsesión por mirar solo Lima el rebote en Lima o rebotar lo que Lima hace entonces es necesario construir medios macro regionales que empiecen a mirar problemáticas y generar consensos construcción de identidades colectivas macro regionales eso es ese tema respecto a los medios públicos hay varios modelos uno de los modelos es el modelo alemán en el cual se forman consejos consultivos plurales donde están pernos pericotiratos y entre ellos discuten pero digamos el mismo medio está constituido por diferentes actores de la sociedad civil y política incluso religiosa en Alemania Sandro perdóname pero nosotros no hemos tenido mucha suerte con los medios públicos los medios públicos rápidamente son asociados se apropia el poder de turno y entonces lo que sucede es que reflejan su realidad sus noticias y a la sociedad civil tampoco es que le hacen caso tenemos que diferenciar entre medios estatales o gubernamentales de medios públicos pero en realidad es un medio público Canal 7 por ejemplo tendría que servir a la comunidad antes que a la comunidad debía haber medios gubernamentales los necesita el gobierno pero además debería haber medios públicos que respondan a las necesidades de la sociedad civil y todas las agendas que hemos discutido y para eso se necesita un reglamento de una ley que cree en estos consejos consultivos que no tenemos ese reglamento no lo tenemos desacoyado suficientemente entonces creo que por ahí hay que tejer una reflexión una propuesta algo más concreta de lo que actualmente tenemos y respecto al tercer punto cómo hacer para que la sociedad civil esté presente más en la agenda coincido con Senay en todo lo que ha mencionado es decir que hay que pensar cómo los medios actúan pero hay que analizar tampoco vamos a ir a bailar a los medios ¿no es cierto? si bailamos si vamos a tener cobertura pero la lavada de bandera claro hay que ver cosas espectaculares que desde la movilidad social como mencionaba Jorge podemos hacer lo que se llama el refrén es decir cuando un problema entra en los medios entra en un con un marco un refrén un enmarcamiento un encuadramiento ¿no? y resulta difícil hacer que se cambie esta visión por ejemplo economicista de los conflictos sociales para ese refrén necesitamos una estrategia diferente a veces el búho por ejemplo ha hecho esfuerzos interesantes por ejemplo cuando hemos comparado en estudios medios regionales versus medios nacionales nos hemos dado con la sorpresa que los medios nacionales tienen más actualidad son más extensos que los medios regionales no de los locales sino de los regionales capitales de regiones y entonces estando tan cerca de las localidades no recogen las voces ¿no? no recogen la dimensión humana y la dimensión humana es un frame es un enmarcamiento que a la población le toca mucho y puede generar reito ¿no? y sin embargo hay esta visión de confrontación política que es un frame de confrontación que los medios suelen utilizar como primera herramienta y no ven las diferentes herramientas que se pueden usar para ingresar en la agenda pública ¿no? Gracias Sandro en verdad los medios son son un poder sin contrapesos eso es muy injusto pero es realidad por eso es tan importante lo que acaba de decir Sandro ¿no? hay que darles noticias definitivamente algo que sea interesante para ese lenguaje espectacular que hablan los medios no queda otra salida vamos con las respuestas de Jorge cortito cortito y después entre todos resolvemos acá está cortando un paquete grande bueno preguntan por qué el Estado y también los medios no valoran ni difunden las políticas públicas en beneficio de la sociedad civil yo diría con relación al Estado digamos que puede haber dos dos razones ¿no? una primera que es una concepción digamos muy tradicional invitante de la comunicación en el Estado que principalmente yo he trabajado también en el Estado se vea la comunicación como el área de promoción de la imagen y el mejor posicionamiento de la autoridad del ministro o el funcionario o la funcionaria del medio alto nivel ¿no? es un poco el rol de las áreas o oficinas o oficinas de comunicación y prensa que tienen muchas organizaciones del Estado ¿no? entonces no hay una preocupación ni tampoco herramientas que permitan ampliar la comunicación y diversificarla hacia la ciudadanía ¿no? pero por otro lado también yo creo que puede haber la intención de que una política pública simplemente o una ley que es un instrumento de política pública muera digamos ¿no? que es una forma de matar las cosas este cuando no se ha podido neutralizar la aprobación o la discusión de una ley y pienso en la ley de radio y televisión la ley de radio y televisión dice por ejemplo que las estaciones educativas y comunitarias tendrían que tener un trato preferencial cuando hay o se abre la oportunidad de hacer un concurso en una localidad ¿no? ¿qué significa ese trato preferencial? ¿qué aspectos le dan contenido a ello no se sabe no se conoce ¿no? eso me parece que es deliberado este que simplemente no se quiere que eso que está en la ley finalmente se impune ¿no? entonces es una forma de digamos este mutilar el muñeco ¿no? eh habiéndose ya alcanzado un logro que es la discusión y la aprobación de una norma pero que finalmente en su implementación tiene muchos problemas o no se le da recursos ¿no? simplemente no se le dota de presupuesto y el esfuerzo hecho el maratónico esfuerzo hecho por muchas organizaciones redes de sociedad civil se queda ahí como un buen logro inicial pero finalmente eso no se traduce en una implementación ¿no? y desde los medios yo diría que bueno eso ya ha sido en gran parte respondido por Sandro por Giovanni y también por Senado luego la diferencia entre incidencia política esfera opinión pública yo diría la incidencia política tiene que ver con el esfuerzo deliberado sistemático por influir en decisiones políticas ¿no? y ese esfuerzo puede terminar en una política en una ley en otro tipo de instrumentos ¿no? pero lo público la opinión pública es un un espacio para configurar agendas y también corrientes y presionar a las decisiones sin duda ¿no? los políticos viven en gran parte de lo que dicen los medios y de lo que dice la gente también a través de las encuestas o a través de los medios de comunicación ¿no? y a veces parece que retroceden avanzan o cambian de opinión muy fácilmente porque están en función de esa dinámica de comunicación política pero yo diría el esfuerzo mayor como lo traté de señalar brevemente en el inicio de mi presentación es la disputa por el sentido común la disputa por concepciones por significados que finalmente tienen implicancias prácticas ¿no? es decir si yo soy un hombre machista no me voy a emparejar con una chica feminista ¿no? ¿no es cierto? es decir el machismo ya me genera una barrera digo con esto que las concepciones no se quedan en lo etéreo no se quedan en lo intersubjetivo sino que tienen implicancia para la vida diaria para las decisiones que uno toma digamos ¿no? ese es un terreno de disputa mucho mayor más complejo y de más largo aliento pero bueno puede haber una relación entre ambas esferas de hecho la hay ¿no? la presión pública puede generar cambios políticos en los decisores sin embargo ese terreno del sentido común es mucho más complejo pero es un terreno propio de nuestra de ahí provenimos de ahí moderados casi frase bíblica ¿no? bueno y me preguntan algo bien complejo ¿no? ¿qué opina de la transformación de los movimientos sociales que se institucionalizan el caso Podemos en España? yo debo confesar que no he seguido últimamente el caso de Podemos y de Pablo Iglesias digamos que es el líder tal vez más visible notorio de este movimiento pero sí creo que hay cambios importantes ¿no? pasar a a la institucionalización es entrar a otras reglas del juego ¿no? es dejar el plan máximo principista y entrar al terreno de la negociación y ese terreno de la negociación es complejo porque para avanzar uno o dos peldaños hay que ceder otro grupo de principios objetivos que están medio difusos en los movimientos sociales ¿no? entonces me parece que es un cambio significativo que habrá que seguirlo de manera más sostenida en el caso español ¿no? lo que sí yo he podido conocer un poquito más es el caso de cómo por ejemplo los partidos verdes han logrado alrededor del 10% de participación en el Parlamento Europeo ¿no? como tienen una significación interesante digamos en Alemania o en Bélgica ya tienen mucho más tiempo por supuesto en la política pero creo que es un terreno distinto con otras reglas de juego ¿no? con otros procedimientos otras lógicas que digamos supone una adaptación compleja y que toma no un corto tiempo lo que me parece que sería digamos complicado es la ruptura con la institucionalización la ruptura o la digamos el divorcio o la distancia del institucionalizado de lo que ocurre en la sociedad en el freno del cambio que son los momentos sociales ¿no? Ahora mis preguntas muy muy concretas básicamente es una pregunta con variaciones dice los medios son un negocio de acuerdo y se rigen por la ley de la oferta y la demanda pero también son sociedad civil tienen una responsabilidad ética código de conducta ética sin embargo esto no es razón para que para justificar la falta de investigación de abrir el debate de darle voz a todas las partes entonces ¿cómo hacemos para lograr que los medios aumenten o mejoren sus contenidos y cómo hacemos para que la sociedad civil entienda mejor a los medios? Bueno los medios hay otra pregunta que dice ¿hasta qué punto los medios son negocios? Cuidado reducir los medios a un negocio es peligroso los medios son parte de la sociedad civil de acuerdo cuando yo digo que los medios son negocios no es peyorativo es que son negocios son empresas tienen una organización empresarial y lo que buscan es hacer el negocio correcto rentable y en ese camino hay cosas que se lastiman hay aspectos que no se ponen y también obviamente hay intereses que no se dicen por si acaso yo no estoy defendiendo a los medios yo siento pienso siempre he pensado que los medios son más que negocios porque generan opinión pública más aún con la centralidad de los medios no estoy en ningún medio en este momento no los estoy defendiendo estoy diciendo algo que es es un hecho básico eso es así no hay otra forma de mirarlo que deberían hacer todo lo que dijo la primera persona que escribió estoy absolutamente de acuerdo pero es así Giovanna al comenzar hablaba de la autorregulación esa es una aspiración de mucho tiempo pero en la práctica se da poco o no se da gente con autonomía como yo se queda sin chamba así nomás así es entonces no es que yo he dicho que son negocios y defiendo el que sea negocio me parece que deberían hacer su parte mejor que lo que la hacen pero pues por ahora no disculpe pero se repite la situación rutinaria de los medios que ocultan más de lo que descubren estamos de acuerdo en su caso usted está evitando la palabra mágica que debería pronunciarse aquí ¿cuál es? que es la de responsabilidad el que no tiene responsabilidad no tiene derecho a estar emitiendo cosas sin duda estamos de acuerdo señor luego dice las ONGs tienen que entender la lógica de los medios entre comillas porque yo lo dije ¿no implica eso una autorrestricción? no creo que no si los medios hoy día quisiéramos que fueran diferentes sí quisiéramos que cumplieran con sus responsabilidades sí quisiéramos que fueran todo lo que necesita el Perú que sea o el mundo entero porque no es este el problema del Perú en muchos países sucede lo mismo sí quisiéramos pero no podemos hasta este momento lograr todo lo que quisiéramos por lo tanto si la montaña si Mahoma no va a la montaña yo voy a la montaña por lo mismo esto es lo que les decía hace un rato tenemos que interesar a los medios presentarles noticias temas interesantes para que entendiendo su lógica de actuación encuentren que nos publiquen cosas eso es lo que necesitamos quieres decir algo por favor Giovanna con mucho gusto para reforzar lo que dice Sena en el sentido de lo que está diciendo es que dado que la situación es así hay que entender la lógica pero yo sí quisiera añadir algo que va más allá de responsabilidades y que sí tiene que ver con la sociedad civil y con todos y que no discutimos más allá de la concentración de los medios es la propiedad en el caso de la televisión y de la radio no el caso medio impreso porque periódicos podemos poner cualquiera revistas podemos poner cualquiera pero canales de televisión o emisoras de radio no las puede usar cualquiera hay un espectro que ha sido dado y yo no entiendo realmente como como país no nos indignamos ante una persona que pidió una indemnización porque le quitaron un canal que luego la ha vendido ese canal ha vendido la concesión o ha vendido la antena o ha vendido que de por vida para siempre y o sea el tema principal que no era poco o sea cómo se asigna cuánto tiempo duran las concesiones cómo se pierden las concesiones no es cierto ese es el tema fundamental pero nadie nadie lo quiere tocar es que es un tema muy complejo si ustedes se han dado cuenta hasta el presidente de la república con todo el poder que cree y siente tener dice algo y si en la opinión pública cayó mal o si en los grupos en algún grupo poderoso grupo cayó mal al día siguiente se les dice eso lo hemos visto estamos en una sociedad mediatizada o mediática como le quieran llamar y tenemos problemas sí claro que los tenemos pero también es posible llegar a ellos en la primera hora hemos premiado a trabajos muy interesantes hechos sobre proyectos de cambio de ciudadanos como estos proyectos han sido puestos en los medios porque si se puede finalmente se puede vamos con las preguntas gracias perdón yo tengo un examen médico que es sagrado silente y imposterable porque esas son cositas de secundero les agradezco muchísimo gracias entonces vamos con las preguntas como digo respuestas rapiditas rapiditas ¿hasta dónde o hacia dónde debe dirigirse la opinión pública? en una palabra ¿cómo unir la sociedad civil con los medios de comunicación? ¿qué debe unir a la sociedad civil los medios de comunicación y la opinión pública? ¿quién quiere responder? la opinión pública es diversa no sólo la podemos restringir al espacio mediático tenemos diferentes espacios donde la gente se reúne discute incluso la gran crítica de la feminista Zahaberman fue el no considerar estos espacios que las mujeres en el siglo XIX creaban en sus casas para discutir lo político entonces tenemos que ver la opinión pública como las conversaciones y si nosotros desde la sociedad civil sólo estamos mirando la centralidad y no creando procesos de liberación nos estamos creando ciudadanos que deliberan que discuten que se interesan por lo político que siguen la agenda nacional es difícil por más que pongamos temas en los medios que esto repercuta en un proceso de liberación entonces creo que ahí hay un doble trabajo de tejer vínculos entre ciudadanos de desarrollar capacidades deliberativas en los ciudadanos para vincularse a lo político y también de influir en la agenda y todo ese conjunto de elementos constituyen una opinión pública democrática en el sentido de jabón hay casos en que se accede al congreso presentando abusos de ministros dicen no obstante ser asuntos de interés nacional esto ni los medios de comunicación lo agendan mientras no haya marchas o lobbies de grandes empresas en los propios medios ¿cómo se va a mejorar como sociedad si los medios se sujetan a lobbies o a la presión social a pesar de que pase encima de los intereses nacionales? Jorge Yo soy muy pesimista con relación a la voluntad y la apertura de los propietarios de medios de comunicación porque como lo ha dicho Zenaida son negocios así son concebidos usan el espectro electromagnético con concesiones casi eternas o eternas pero principalmente operan bajo estos intereses y hacen política en función de estos intereses económicos ¿no? Yo diría que el espacio de las mediaciones de las redes es tal vez el que ofrezca más oportunidades para proponer otros temas y en algunos casos dependiendo de cómo es estos temas y este discurso entrelazado digamos cobre notoriedad para los medios saltará a los medios ¿no? Y a mí me parece una vida interesante de cómo llegar a los medios a pesar de esas restricciones que Sandro mencionaba ¿no? Cómo hay barreras o límites en el espacio público y a mí me parece muy bien esto que pone la persona que escribe como quejándose dice ¿cómo se va a mejorar? ¿cómo va a mejorar la sociedad si los medios se sujetan? Bueno, a lo disno obvio a la presión social a mí me parece muy buena la presión social si significa noticia para mí está por ahí es una marcha una lavada de bandera o alguna otra cosa creativa es noticia Yo quiero hacer ahí una yo creo que los medios pues silencian muchas cosas son duras por ejemplo yo participé en la marcha denominada contra la televisión basura por ejemplo lo vi en el comercio una pequeña foto que decía violencia y desmanes en la marcha ¿no? Luego estuvimos frente a Canal 2 tal vez dos mil tres mil personas estuvo el director periodístico de Canal 2 el periodista Augusto Álvaro Rodríguez media hora observando la marcha ¿cuántos minutos salió la marcha en el noticiero de Canal 2? nada entonces hay obviamente autocensuras que van más allá de la voluntad de gente valiosa como Augusto o como cualquiera de los periodistas que si realmente tiene digamos una vocación una misión que pone por delante el interés público para su trabajo periodístico dices que Augusto tuvo que callarse no lo sé no lo sé cuál fue la razón de repente no les pareció interesante que dos mil personas gritaran en contra de ciertos programas frente a su canal a mí me parece que esas marchas tendrían que seguir haciéndose tantas al punto que un día los medios no pudieran invisibilizar porque será tan público que dará y estará vergüenza no haber puesto nada acerca de algo que fue masivo voy nuevamente frente a tu propuesta esa marcha es o es el resultado coyuntural episodico de un esfuerzo notable de la organización más esfuerzo y más marcha ya sí pero la capacidad para colocar temas en la agenda para colocar visiones es casi presionando un botón me estoy exagerando desde los grupos mediáticos para entender por qué no es tan fácil organizar marchas todos los días estamos ni levantar discursos de contrapoder todos los días es verdad es que son de contrapoder a ver Sandro en relación a las agendas pendientes ¿qué cree usted que debemos hacer para que empiece? tú hablaste de las agendas pendientes bueno relacionándolo al tema anterior o sea cómo hacer que la agenda esté presente los medios yo estoy de acuerdo básicamente con Jorge pero discrepo lo siguiente los medios están hechos por seres humanos y los seres humanos son complejos decirlo periodistas concretamente en las capacitaciones de varios periodistas me han dicho en el tema de conflictos yo hago cinco notas de ellas dos o tres son con un enfoque social recogiendo la visión de la visión de los ciudadanos y de esas tres que hago una o dos entran en la agenda pública las demás las censuran pero yo estoy contento de que es a uno o dos entran entonces hay grietas en los medios y una estrategia es identificar estos aliados cuando Senaida estaba en medio nosotros lo buscábamos todo el tiempo estaría cansado de vernos y así como Senaida hay muchos periodistas que están dispuestos a recoger estas opiniones si nosotros partimos del día de que los medios no nos escuchan no nos van a atender y no van a publicar nada pues hay muy poco que hacer ahora en atención a equilibrar la balanza yo les voy a contar algo yo por ocho años hice entrevistas políticas en caretas muy pocas veces no me publicaron dos o tres veces pero una vez que no me publicaron una entrevista con un congresista mejor no diré el nombre este congresista mañoso y todo se escabulló de todas mis preguntas es que fue casi imposible sacarle nada y ya cuando yo me iba a mi casa me iba preocupada porque sabía que no tenía una buena entrevista me había esquivado todo en mi casa puse en la computadora la grabadora con el riesgo de descontextualizar empecé a subir por acá subir por allá por donde quedaba mejor la armé como pude y se la mandé a Marco Sibel a su correo oh sorpresa jueves no salió la entrevista el primero que me llamó fue el congresista oye mi entrevista no salió y le digo si le voy a preguntar a Marco seguramente que no hubo espacio ya sabía le digo a Marco oye Marco no has publicado la entrevista y ya está llamada pero si es un plomazo me dice que le voy a poner refrescala pues para la próxima semana sin ninguna mala intención en caretas yo trabajé libre como el viento maravilloso siempre nunca me presionaron ni nada en general en mi trabajo en CPN donde me recordaba Sandro sobre todo hicimos muy buen periodismo se pudo trabajar en una época tan difícil bueno la cosa es que refrescala pues y la próxima semana lo llamé pero dime cosas pues no me has dicho nada me dijo un poquitito y no sé el siguiente semana el siguiente jueves no salió la entrevista me volvió a llamar le dije llama Marco ya no tengo nada más que hacer y no salió la entrevista nunca ¿por qué? porque es verdad era un plomazo entonces si también nosotros mandamos un ladrillo de nota de prensa no va a salir tenemos nosotros hay una pregunta que dice ¿por qué nosotros le vamos a hacer el trabajo a los medios? es que sí hay que hacer ese trabajo a los medios hay que convencernos hasta con el titular en los medios de comunicación se afilan las notas de prensa pero así y viene un practicante y mira los titulares y con el titular si le seduce uno la saca y la pone para su jefe saca otra y la ruma que queda se queda ahí nadie la ve entonces si ustedes quieren conquistar a los medios por eso hablo tanto de entender la lógica de los medios desde el titular bien interesante el primer párrafo muy interesante tiene que ser así y entonces van a ver que sí se puede colocar notas en los medios tampoco es que sea imposible tampoco es que sea imposible otra pregunta ¿están de acuerdo en que los medios de comunicación cobren por transmitir proyectos o campañas de ayuda social? y esa manera de publicar reportaje no diré nada y yo en mis talleres también he dicho que los gobiernos regionales las municipalidades tienen que tener un dinero para hacer campañas de publicidad en los medios ¿por qué? porque los medios viven de la publicidad deben vivir de la publicidad no por lo bajo por publicarles una nota informativa ¿por qué no plantear una nueva constitución que prohíba los monopolios y oligopolios como lo es de la concentración de medios? y no por lo de concentración de medios bueno en realidad sería reformar la constitución pero eso es casi una utopía actualmente tal como están las cosas hay que mantener utopías pero hay que apuntar a procesos más concretos diría yo que es el tema del apagón digital del cambio porque eso ha posibilitado una ampliación de licencias que ahorita están siendo otorgadas licencias a los mismos conglomerados si no me equivoco Canal 9 ya tiene 16 licencias porque entonces se ha seguido este tema y entonces volvemos a tener la misma situación de concentración entonces por ahí es lo que tenemos que levantar este escenario futuro de la televisión y radio mexicana para poder ampliar y tener más voces más actores más agendas en realidad ahí está la madre del cordero en otros países si un propietario puede tener varios medios pero en diferentes estados en diferentes departamentos en diferentes lugares no 7 u 8 en el mismo lugar desgraciadamente aquí se abrió de tal manera esta posibilidad que ahora ya es casi imposible cerrarla y debo decir frente a lo que ha dicho Sandro que efectivamente el grupo ATV adquirió el paquete de licencias de televisión digital el último gran paquete que se visitó en el año 2011 y pagó como parte de la subasta porque son subastas finalmente cerca de 17 millones de soles ¿ves que son negocios? es el que paga más es una cifra por eso las barreras de entrada ahí son brutales claro es que es eso están puestos como negocios porque pagaron más lamentablemente otra pregunta sobre la misma sobre el mismo tema dice si un candidato electoral propone una regulación independiente de medios estos lo toman como políticas chavistas ¿cómo propondría usted un plan de regulación sin que sea satanizado? a ver a ver Jorge bueno aprovecharé también para hacer un un cierre justo es un tema de discusión ¿no? lo que nosotros desde la universidad en otro momento desde Calandria que en el caso particular y la verduría Calandria sigue digamos en este tema y la verduría también hemos promovido el debate hemos apostado por un cambio en la legislación que se dio en el año 2004 pero este tema de las licencias y los límites de la concentración es un tema muy muy complejo ¿no? y estamos en esa perspectiva de ampliar el debate de reconocer construir argumentos más sólidos más democráticos sin ir hacia el monopolio estatal o al monopolio privado organizando un foro que se va a desarrollar el viernes 20 de noviembre en el centro cultural de la universidad católica hay un perfil de facebook que es foro por el derecho a la comunicación y ahí pueden encontrar la información por un tema de papel que inscribirse va a estar Damián Loretti en la presentación inicial que es un abogado que ha participado mucho en la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual de Argentina y de otros países como Uruguay entre otros en la región y van a estar dos políticos son dos políticos que si se atreven digamos a conversar sobre estos temas que son Verónica Mendoza y Sergio Tejada enviamos cartas a Alan a Fujimori a Pedro Pablo Kuczynski al emergente candidato César Acuña Alejandro Toledo a todos se les envió cartas pero los únicos que han respondido son Verónica Mendoza y Sergio Tejada bueno es publicarse bueno otra pregunta dice hay procesos sociales que no tienen consenso en la opinión pública sin embargo países como Argentina han sostenido su política de derechos humanos ¿qué se necesita para que sucedan estos fenómenos más allá de la opinión pública y la voluntad política? es que realmente no hay nada más allá de la opinión pública o de la voluntad política es que tiene que haber a ver ¿qué dice? precisamente los cambios que está generando actualmente en este choque entre el modelo y los procesos tradicionales es va a generar esta serie de conflictos ¿no? conflictos por el crecimiento acelerado por la transformación acelerada de las relaciones sociales y eso evidentemente no va a generar consenso y más bien precisamente el espacio mediático debiera ser un espacio donde se construye el consenso pero lo que se viene generando son espacios de polarización o sea los medios dicen ¿usted está a favor de conga o en contra de conga? ¿no? y uno que piensa bueno hay algunas cosas positivas de uno y de otro nunca está en esta visión polarizante de los medios ¿no? que evita una discusión más profunda una comprensión más profunda de cuáles son las necesidades y intereses de las poblaciones cuáles son las necesidades de las empresas y del Estado para generar recursos cuáles son esos dilemas cuáles son los cambios o impactos en el mediano plazo cómo se pueden gestionar o sea toda esa discusión de cómo buscar armonizar procesos complejos no se discute simplemente se busca deslegitimar o derrotar la oposición y ensalzar y apoyar a la profesión que uno es de esos y la misma lógica opera tanto de los que definen el sistema como de los que están en contra del sistema entonces tenemos que cambiar este chip de cómo miramos estos dilemas estas faltas de consenso es una buena pregunta ¿el desafío de la ONG es por llegar a la opinión pública el resultado de la crisis de cooperación y de fondos ¿cuál sería el llamado a la acción de la ONG es por ejemplo yo creo que es una crisis que va más allá de los recursos económicos me parece que es una crisis de visión política y de la conexión o los vínculos con lo que está pasando en la sociedad me parece ¿no? finalmente pienso que si hay digamos un proyecto político institucional claro y hay una lectura mucho más compleja de lo que está pasando en la sociedad finalmente el asunto de los recursos podría ser un asunto importante pero no necesariamente determinante para el fin de un proyecto institucional ¿no? o su transformación en un giro de 180 grados ¿no? es lo que lo que pienso digamos que es perfectamente discutible por supuesto ¿no? otra pregunta sabrosa aquí expuesto sobre el camino hacia el orden de la sociedad civil pregunto ¿están las sociedades civiles camino al nuevo orden mundial preparadas a resistirse a no desaparecer? ese silencio es elocuente ¿eh? ¿es que desaparece? la sociedad civil o las sociedades civiles dice acá en plural para decirle de las organizaciones ¿no? ¿están camino al nuevo orden mundial preparadas a resistirse o van a desaparecer? o a no desaparecer dice ¿no? intuyo que la pregunta va por la inquietud va por si van a desaparecer no yo es decir hay un modelo global predominante hegemónico pero hay también movimientos de resistencia ¿no? que se manifiestan en diversos foros espacios redes incluso globales ¿no? pienso por ejemplo en el foro social mundial ¿no? en los foros sectoriales que se han hecho sobre migraciones sobre trata de personas sobre medio ambiente desarrollo sostenible o sea incluso y esto es un poco perverso pero incluso para quienes tienen esa capacidad de dominación hegemónica la resistencia es funcional ¿no? este porque consolidan así la idea o el sentido de democracia bajo esas reglas de juego ¿no? pero más allá de eso que puede ser funcional para quienes tienen el poder hegemónico me parece que hay vías y caminos y rutas de acción ¿no? ¿sí? ¿algo más? sí yo creo que hay diferentes uno de los problemas es que la sociedad tiene diferentes visiones mientras que los grupos hegemónicos se ponen de acuerdo bueno de alguna manera tienen sus consensos la sociedad sí le cuesta mucho tener visiones conjuntas porque hablaba de resistencia y efectivamente la resistencia es funcional en la medida que hay un ocro opuesto radical extremo pero también hay movimientos que gustan la transformación ¿no? que gustan mejorar la política pública que están haciendo abocas que están buscando perfeccionar normas reglamentos mecanismos de inclusión hay grupos sociales que están adaptándose a los nuevos contextos tratando de incorporar su visión cultural sus cosmovisiones a estos nuevos contextos neoliberales y hay otros que buscan ser incluidos creo que el esquema de resistir y oponerse es interesante pero queda chico frente a la diversidad de opciones que los grupos sociales y no solo la sociedad civil organizada están desarrollando quienes quieren participar de la torta simplemente entonces hay que mirar un poco este proceso múltiple y complejo y entender que son diferentes intereses los que están en juego para poder ser incorporados ya terminamos yo sé que ya hace hambre pero ya terminamos en un momentito está bien interesante ¿no? ¿cuál es la estrategia frente a la prensa basura o a la concentración de medios que desinforma a la población y enferma mentalmente a la sociedad? ¿por qué? luego hay que crear nuestro partido político ¿no? es una posibilidad de tratar de que partidos que tienen digamos una una voluntad una trayectoria hacia proponer cambios acogen este tema también en su agenda ¿no? eso me parece importante ya sabemos que hay otros que no lo van a hacer bueno les propondremos trataremos de dialogar les enviaremos los documentos pero me parece que hay yo creo más allá del tema de los medios creo que hay un malestar o distintos campos de malestar y descontento y conflicto que no se recoge en la política y cuando la política y los partidos puedan leer mejor ¿no? esas distintas problemáticas y malestar y hacer ese trabajo que tradicionalmente hacen los partidos o deberían ser los partidos políticos ¿no? poder aglutinar articular y construir una plataforma que dialogue que surja de esas problemáticas yo creo que va a haber una respuesta o puede haber una respuesta electoral mayor ¿no? mayor al 1% o al 2% como parece que se va a producir hasta ahora ¿no? lo que no tenemos es que decepcionarnos ¿no? de ser pesimistas pensar que no se puede nada que todo está atado lo que tenemos que pensar es que con esfuerzo con gran esfuerzo si se puede finalmente lamentablemente el poder económico es enorme y suele cerrar puertas pero hay que hacerlas poco a poco ¿tienes algo que decir? Sí, sí además de esta dimensión política que Hong Kong menciona yo creo que así como hay el derecho a la desobediencia civil yo creo que también deberíamos impulsar el derecho a la desconexión civil ¿no? es decir una campaña que haga que la gente se desconeque deje de ver esta televisión basura difícilmente lo vamos a modificar pero la única forma de golpear a los medios es bajando y eso es vital absolutamente vital en los medios lo que se pone es porque tiene reiki yo les voy a comentar que me quedé bien sorprendida alguna vez que me enteré que los aparatitos medidores se pone uno en Miraflores uno en Barranco uno es por decir quizás dos no sé pero en San Juan de Lurigancho en Comas donde la población es masiva enorme y son más fáciles de consumir todas las esto es guerra y las telenovelas etcétera pone muchísimos aparatos entonces lo que gana es eso lo que manda es el reiki la publicidad se vende por reiki el programa que no está entre los cinco primeros en el reiki no vende por lo tanto marca por estar dentro de los cinco primeros para vender la publicidad eso es así yo quiero brevemente porque esta reflexión es digamos interesantísima pero requeriría más tiempo por ejemplo hay un autor italiano que se llama Paolo Mancini que ha hecho permanentemente un ejercicio de entender por qué Berlusconi en la política italiana entonces trata de encontrar los elementos político-culturales de la sociedad italiana comparándola con otros países europeos que habría que tratar de hacer un ejercicio con adecuaciones con cambios aquí entonces por ejemplo encuentra que en Italia la circulación de diarios es baja muy baja con relación a las circulaciones en Alemania en Dinamarca en otros países en los que pueden circular hasta 500 ejemplares por cada mil personas ¿de acuerdo? en cambio el consumo de televisión es alto es altísimo en estos otros países el consumo es menor son sociedades que se han socializado políticamente a través de los medios me parece que no hay tanta distancia entre lo que ha pasado en Italia y lo que pasa en América Latina y en Perú querido Jorge no hay ninguna distancia absolutamente ninguna hemos conocido en algunos casos a congresistas impresentables que su única virtud entre comillas era tener una emisora son propietarios de emisoras en el interior del país y claro les sirvieron de plataforma electoral eso también es lamentable igualmente es cierto ¿considera usted que estamos en una nueva era de participación ciudadana a través de las redes sociales como ejemplo ley Pulpín? ¿sabes lo habló de la ley Pulpín? yo pienso que ya dado lo que Jorge habló respecto a la limitación en internet creo que ya no podemos pensar en los procesos de movilización ciudadana sin pensar en internet los estudios que se han hecho por ejemplo los casos de España de la primavera árabe la revolución de los pingüinos de Chile nos dan cuenta de que si bien hay un proceso de la calle estos procesos de la calle se refuerzan y se amplían y se generan consensos en las redes sociales entonces hay un ida y vuelta entre procesos de la calle procesos de redes que impactan y los mediáticos y generan estos cambios no es la solución pero las redes han llegado y se han quedado y han sido usadas y instrumentadas por los movimientos sociales pero no son solo instrumentos externos ya son parte de la vivencia ciudadana y de su forma de relacionamiento y ahí tenemos que ver estrategias interesantes tener que ver cómo podemos insertarnos en estos procesos y acompañarlos y no solo pensar que solo convocando usar como instrumentos de nuevo estaremos también nuestra visión instrumentista de los medios Jorge ¿qué papel desempeñan las ONGs en el cambio social para finalizar? Bueno así de amplia la pregunta yo creo que hay me parece que hay casos emblemáticos en los cuales las ONGs que han provenido en buena parte de movimientos sociales han logrado incidir en transformaciones interesantes limitadas con toda una oposición grande al frente pero pienso por mencionar solo una una experiencia muy brevemente que seguro lo habrán conversado aquí en los días anteriores en el movimiento por los derechos humanos que me parece que ha ido logrando conjuntamente con otras voluntades y actores de sociedad civil un cambio importante se creó la comisión de la verdad la comisión de la verdad hizo un estudio se elaboró un informe final fue presentado algunas recomendaciones han sido retomadas y se han hecho política pública no basaba obviamente con la aprobación de una ley o reglamentos o decisiones sino que la implementación ha sido tortuosa por ejemplo pienso en las reparaciones no es decir pero si me parece que con un gran esfuerzo y en serios extensos efectivamente las organizaciones pueden generar cambio y que de hecho lo han hecho lo hacen y cada cual con su naturaleza con su identidad porque no todas son lo mismo no todas son iguales yo recuerdo muchísimo me van a permitir decirlo a Rosa María que está aquí y la quiero tanto es la única persona a la que yo he visto enfrentarse en televisión vivamente en entrevistas pidiendo por una mejor televisión pidiendo por una mejor comunicación pidiendo por un mejor periodismo algunas veces tan encarnizadamente que le han hecho una campaña una guerra sucia y a ella no importa un poco ¿no? nada realmente pero valiente y con una ONG así las hay así las hay felizmente en el Perú por eso todo eso nos permite ser optimistas en realidad no yo no quisiera que les dejemos una impresión de pesimismo o decir que todo está muy difícil y todo está amarrado sí pues hay cosas que están amarradas por el poder económico sobre todo que amarra inclusive al poder político pero para eso estamos para eso es el reto más grande y más hermoso quiero terminar con una no es pregunta es una recomendación para Calandria dice tomando en cuenta lo que se ha dicho debemos hacer extensiva la opinión pública lo analizado discutido y acordado en la semana de la sociedad civil mediante un documento que sea suscrito por las organizaciones participantes y los interesados y colocarlo en un medio que pueda llegar al grueso de la población o absolutamente no sé si se pueda pero a través de la web se puede todo ahora y gracias a Dios existe también para mal hay algunas cosas que no nos gustan pero igual es una gran posibilidad que nos permite el acceso